Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy el profe Edgar y el día de hoy vamos a aprender mi frase con la que siempre empiezo mis videos. Pero bueno, hoy te voy a enseñar una cosa verdaderamente... mejor mírala. ¿Qué tal? Te voy a enseñar a hacer esta bolsa en la que cabe perfectamente una laptop con la que puedes ir a la universidad de una manera muy elegante, de una manera muy casual al mismo tiempo y sobre todo cuidando tu computadora, tu tablet, todos tus implementos de la universidad. También para que vayas a la oficina, también para que vayas a algún evento social. ¿Qué tal? Vamos al tutorial.